La carrera de Livia Brito En una entrevista para un medio de espectáculos, Juan Osorio reveló que después de que se reunió esta semana con la actriz Livia Brito, decidió que ella no era la indicada. Para el protagónico de su nueva producción, y que a pesar de tener un periodo de tiempo alejado de la televisión, él había elegido a Ariadne Díaz. Juan Osorio confirmó esta noticia muy emocionado, pero asimismo también confesó que él no se esperaba que Ariadne aceptara este papel, ya que por más de dos años ella se había negado rotundamente a regresar a los foros de televisión. Y ahora Juan Osorio está seguro que Ariadne hará un excelente trabajo, mencionando, es un gran reto para Ariadne, porque este personaje tiene matices de comedia, drama y es muy complejo. La última participación que tuvo Ariadne Díaz en televisión fue para la telenovela Tenías que ser tú en 2018, al igual que también formó parte de la película, te juro que no fui yo. Ariadne Díaz compartirá créditos con personas muy talentosas, por ejemplo se encuentra Julián Gil, María Sorte, César Ébora, Diana Bracho y Emilio Osorio. Tal vez fueron muchos los comentarios que Juan Osorio recibió acerca de que no querían que Libia Brito protagonizara esta telenovela, y estoy segura que algún ejecutivo le dijo que mejor buscar a otra persona, ya que sí, está bien, nos encanta el chisme. Y a veces por el morbo sí queremos ver este tipo de telenovelas, pero en este caso con Libia Brito fue totalmente la excepción. Televisa, así como sus representantes, hicieron todo lo posible para limpiar su imagen, pero la realidad es que a Juan Osorio no le convenía. Tener a Libia como parte del elenco, en un momento donde ella ni siquiera sabe qué es lo que va a pasar, esta próxima producción llamada ¿Qué le pasa a mi familia? En estos momentos es la apuesta grande de Televisa, y podría estrenarse a finales del 2020 o a principios del 2021. Yo creo que sí le están metiendo una nota a esta producción, simplemente veamos los actores que tiene, además de que muchísimas escenas se van a estar filmando en Guanajuato, por lo que tienen que invertirle muy buena lana a este proyecto en cuestiones de locaciones, rentas de equipo y obviamente el pago a los actores. Acerca del por qué, él tomó la decisión de no poner a Libia Brito como protagonista, Juan Osorio mencionó. Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, pero creo que el público tiene que ver mucho con esta decisión. Yo acostumbro a respetar al público, a la prensa y estoy en contra de cuando alguien arremete en contra de otra persona. Yo quiero mucho a mi país y estoy muy orgulloso de ser mexicano, y no me gusta que le falten el respeto a mi país. Juan Osorio también platicó cómo fue el momento en el que él le dijo a Libia Brito que no participaría en la telenovela, y al parecer esto fue lo que mencionó. Yo tengo que asumir la responsabilidad, y en este caso la decisión fue mía. Tengo el apoyo de la empresa. Cuando me senté a platicar con Libia, acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela. Ella tiene asuntos que resolver, y yo tengo que comenzar a grabar la novela. Es por eso que las cosas tuvieron que cambiar. En estos momentos la situación de Libia Brito es muy delicada, y más ahora que Juan del Rosal, el abogado político que estuvo involucrado en todo este caso, acaba de confirmar que la actriz en cualquier momento puede recibir una orden de aprehensión, debido a que el caso ya es un caso cerrado, la cual ganó el fotógrafo, y la condena que podría recibir Libia estaría entre 10 y 12 años. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido nuevo todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.